Va a suceder sanidad en esta mañana, dice Dios De que te toque la sanidad de Dios, no, que te toque la sanidad Si, 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 si La gloria de Jehová La gloria de Jehová descendió sobre el monte Sinaí La gloria de Jehová Jehová Si, 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 si La gloria de Jehová Mujer, 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 muévete, muévete en el poder de Dios Varones, varones, de que te toque el Espíritu Santo de Dios La gloria de Jehová te sentió sobre el monte sin ayer La gloria de Jehová te sentió sobre el monte sin ayer ¿Qué decía en el amor? ¿Qué decía en el amor? ¿Qué decía en el amor? La gloria de Jehová te sentió sobre el monte sin ayer Yo necesito poder, yo necesito poder, yo necesito poder Yo necesito poder, yo necesito poder, yo necesito poder La gloria de Jehová te sentió sobre el monte sin ayer La gloria de Jehová te sentió sobre el monte sin ayer Si fue, si fue, si grababa el santo Ahí está la misión de Dios, amada No hay tan poder, no hay tan boca del Espíritu Santo Yo necesito poder, 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 yo Sobre monjes y calles ¿Quién me siente amor? 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 ¿Qué es el cielo? Es la gloria sobre ti Yo necesito poder, yo necesito poder Yo necesito poder, el poder que te costé Yo necesito poder, yo necesito poder Yo necesito poder, el poder que te costé La baba sacha, la baba sacha La baba sacha, la baba sacha Recibe la musión de Dios, recibe el poder Si fue Venita, venita, venita Santo, 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 santo Santo Dios, reciba el santo Dios Recibe la sanidad de Dios, recibe el poder Levanta tu mano y diga al Señor, aquí estoy yo papá